Castrito, también, Castrito en esta batalla es mi favorito, ocupa mucho, mucho, mucho su capacidad con la fuerza, su intervención con la fuerza, ahora lo van a ver, él es como un gimnasio, ahora lo van a ver, podríamos decir que Castrito es tu favorito, Castrito es mi favorito de esta batalla, vamos a ver como le va, alto el nivel, un momento wow, Castrito le dice, lo escribiste, ah, porque lo tenía preparado, si, lo tenía preparado, ojo, igual el DJ de repente tira pista, que uno puede decir, oye, el momento wow, en cuatro tiempos más, entonces ahí, ahí el B-Boy, se percata de eso. ¡Pam! Dale, dale. Bueno, bueno, bueno. Entonces es fundamental que el B-Boy cuando esté bailando, muestre todos estos ítems. Claro. El Top Rock, el fútbol. Ahí va. Vamos, Castrito, mira. ¡Oh! Castrito, mostrando sus habilidades. Castrito ha venido de Chile en los campeonatos de Chile, eh, en muy buenas condiciones. Y aparte es muy firme. Dale, que es Castrito. No sé, pero no... No te digo que no lo van a traer. ¡Oh! ¡Guau! O sea... Igual el físico... ¿Qué opinas tú, Matty Rock? ¿Tú puedes definir al B-Boy por su físico de repente? Eh... Según lo que queráis ser tú como B-Boy. Si querís ser un B-Boy de Power Move, yo siento que el físico es fundamental. Claro. Pero si querés ser un B-Boy de Full Work, el físico se desarrolla de otra manera que también es válido, es válido. ¿Sí? ¿Qué diferencia es eso? Porque claro, una de las cosas que hablábamos es cómo es el físico de cada deportista en cada disciplina. Igual para todos, ¿eh? Claro. Es totalmente diferente, sí. Es diferente, pero aún así tienen que ser atléticos. Tienen que ser así, con alta resistencia, alta musculatura, para no lesionarse, para poder ser el cuerpo sobre un brazo. Entonces, tienen que tener un desarrollo muscular mayor. Claro, porque el cuerpo de Matita está desarrollado diferente para lo que él quiere hacer. Para lo que él quiere hacer es Castrito. Claro. Castrito, yo creo que, por lo visto, es muy Power Move. Es muy Power Move. Entonces, sus brazos, su torso, tiene que ser así, muy desarrollado. Para todo lo que es los tiros... No, no, aún así. Ah, le dieron el punto... Mira, 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 mira. O sea, toda esa fuerza ahí. Toda esa fuerza. Funtas que se lo tiró en la República Dominicana. Y ahí lo tiró todo. Yo siento que ahí lo tiró todo porque Castrito, ese es su fuerte. A mí me gustó lo que hizo Castrito, que se puso como una estatua y giró. Sí. Eso es, eso es. El elbow. Ahora vamos al ritmo de la música. En la primera, encontré que era más movimiento, pero no estaba muy al ritmo. Veremos el primer empate de esta ronda. Me la juego por un empate. Sí, yo creo que... Me la juego por un empate. Empate, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Uno a uno. Ojalá. Ah, sí. Dominicana mostró mucho más freestyle. ¡Empate! ¡Empate! Vamos, yo sabía que era el partido. Vamos, vamos, repita. Hay empate. Porque Dominicano, claro, mostró más freestyle. Ahora está el tercer round. ¡Empate! Ah, pero no, no, no. No tiraron en el tercer round. No, porque están en el grupo. Ah, por el grupo. Ah, por el grupo. Sí, sí. Ah.